Y yo que pasa, estamos aquí Kimesho en Crane y vamos a traeros pues más detalles de lo que será la skin de Twitch Exterminador Si llega a ser una skin, ya hablamos de eso en el otro vídeo, de que esta skin la están diseñando en la feria del PAX Y puede llegar a ser una skin oficial o puede que no, que quede en el baúl de los proyectos hechos porque se aburren Y bueno, aquí estáis viendo más detalles de Twitch Exterminador, más detallado, con más texturas, más colores y más cosillas Ahí veis una imagen, por aquí tenemos otra en la que ya se ve con el arma y se ve la colita Aunque es el chico, se ve Las botellas de veneno se supone Y la verdad es que está bastante guapa, aquí tenemos la imagen más detallada, entre comillas Está bastante, bastante, bastante guapo O sea, el traje en verdad es la polla, ¿sabes? Es la puta polla la skin Y espero que no toque el violín como las otras skins que le han hecho al Red World Y por ejemplo con el Twitch Mafia No me acuerdo como se llama, Twitch Mafioso o algo así En otra tiene una metralleta y toca el violín con una flecha que no existe Es un poco patético En el caso, que espero que os haya gustado Like favorito y tal, ayuda un montón Y en cuanto tengan más detalles A ver, no os voy a poder traer un vídeo de in-game de este campeón De esta skin Porque en caso de que realmente llegara a ser una skin De momento, a corto plazo, no sería Pues lo he dicho, que cualquier cosa Arroba Quimation Crane Nos vemos pronto señores A-Ahora